Aaaaaaaah Haceme el aire un cabezón a ver, no pasa nada Haceme el aire un cabezón A ver, no pasa nada Buscan en una camiseta algo, un trapo, algo ¡Gracias! A infancia Descubre! ¡Sigo! ¡Lo sigo! ¡Lo sigo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Defiende la pelota! ¡Dale bien, dale bien! ¡Dale bien! ¡Dale bien! ¡Vamos! 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 Mira mucho el sol ¿Le pone? No, a la cámara ¡Vamos! Lo pone blanco a la filmación ¡No gol! ¡No gol! ¡No! ¿Quieres? ¡Aaah! ¡No gol! 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 ¡Vamos! 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 ¿Tenemos cuenta de eso? ¡Claro! ¡A ver! ¡Fuera! 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 ¡Exacto! ¡Pasa mal! ¡Mira atrás! ¡Vamos! ¡Inno full! ¡Fuera! Fija ¡Fuera! ¡Fuera! ¡ batido! ¡Fuera atrás! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Vamos, Tano! ¡Vamos, Tano! ¡Vamos, Tano! ¡Dos liebres! ¡El resto es plano! ¡El resto es plano! ¡Vamos, Tano! ¡Vamos! ¡Vamos, Tano! ¡Muy bien, Tano! ¡Muy bien, muchachos! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Subo! ¡Subo! ¡Fullback! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Vamos Tommy! ¡Vamos Tommy! ¡Perro! ¡Vamos! ¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sacala! 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 ¡Venid por acá! ¡Venid por acá! ¡Vení, Cebolla! ¡Cebolla! ¡Vení, que va para acá! ¡Borrete! ¡Ya se les robó! ¡Ya se les robó! ¡Ya, ta! No, pero tenía que pegar el pello. ¡Vení, Mo! ¡Vení, Colvac! ¡Bien, Gordo! ¡Vinan, en la defensa! ¡Vení, Guaco! ¡Vení, Guaco! ¡Vení, Guaco! ¡Vení, Guaco! ¡No puse! No hay full back ¡Tommy! ¡Toma atrás! Hay corregación de la cámara que nos va a ver un vídeo ¿Nosotros convertimos? Sí ¡Vamos muchachos! ¡Dale la pelota! ¡Mirá la pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos 0-0, loco! ¡Dale! ¡Penal! 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 ¡Pen ¡Está en el penal, está en el penal! ¡Arriba! ¡Asia! ¡Arriba! ¡Ay, qué correa! ¡Qué boludo! ¡Ve! ¡Uuuh! ¡Qué alucio! ¡Bien! ¡Bien ganado! ¡Ve! 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 ¡Entra, para! ¡Ve! ¡¿Que?! ¡Ve! ¡No estamos jugando, estamos jugando cualquier cosa! En plan Wirno estamos haciendo las puntadas... ¡Estamos muy acelerados! Uy, no salió ¿Salió? No salió ¿Se acción? ¿Tami? 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 ¿Tamantando la línea? ¡Va para vos, Tommy! ¡Andate, andate, andate! ¡Seguí, seguí, seguí, Cebolla! ¡Seguí, seguí, seguí. ¡Buenísimo! ¡Bue, Llebre! ¡El retoplado! ¡El retoplado! ¡El retoplado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba! Muy bien, P. ¡Arriba! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Gente! ¡Aquí! 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 soquillo ¡Salud! ¡Nos estamos esperando a la hora! ¡Viva! ¡Suébalo! ¡Está bien, sepa! ¡Síbalo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Siganlo 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 ¡Gracias! ¡Muchachos, izquierda, izquierda! ¡Muchachos, izquierda, izquierda! ¡Mapas adelante! ¡Vamos! 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 Dale, dale, dale Seguro el tackle 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 Seguro el tackle